Tres de la mañana, no puedo dormir. Cuando amanezca, Manuel estará frente a esta casa para golpearme de nuevo. Me preocupa que este niño que está en mi vientre esté afectado por los golpes de Manuel. Todo empezó cuando decidí decirle a Manuel que no quería estar con él. Definitivamente no he encontrado nada positivo en esa relación. Me ha prohibido compartir con mis amigas, lucir la ropa que me gusta. Según él, yo debo estar en casa esperando a sus visitas de pocos minutos. Sus caricias más tiernas son los insultos y los golpes que recibo de él. La última vez estuve ocho días en la clínica. La doctora me dice que debo denunciar. El silencio ante el maltrato es el cáncer que asesina a más de cuatro colombianas por día. El silencio ante el maltrato es el cáncer. El silencio ante un maltrato es el la noche concludes universal.